Gracias de verdad señor Alberto Díaz por la oportunidad y el reconocimiento brindados a mi persona y de verdad también quiero agradecerle con este reconocimiento en mano a mi amigo Elio Valdés, a Robert Climes y también a Joani Almazca quienes me dieron la oportunidad de retornar una vez más a la radio convencional, no solamente la radio digital porque cuando otros me dejaron puertas ellos confiaron en mi talento y para mí esto tiene un valor que lo llevo en lo más profundo de mi corazón que Dios le bendiga y que le siga dando mucha salud y que siga aportando a su comunidad y de verdad a la comunicación de los jóvenes dominicanos para llevarlo por un buen camino e incentivarnos a seguir creciendo en esta área que es la comunicación radial televisiva y también lo que es la prensa escrita para mí esto tiene un valor invaluable y se lo agradezco de todo corazón. Muy bien, muy bien. Bueno, todo el equipo de comunicación de la cadena Alberto Díaz Multimedios reconoce tu calidad como ser humano, como profesional, eres una persona joven con una trayectoria por delante interesantísima para aportar mucho al país y por qué no, como estamos ya globalizados también aportar al mundo donde quieran que haya un dominicano y una dominicana y por lo tanto el hecho de que otros que hayan cerrado la puerta ya ves que miles se te abren y nosotros reconocemos tu calidad, tu trabajo y que sigas avanzando. Cuenta con nosotros, esta plataforma es tuya y sé que nos vamos a llevar muy bien para mantener ese ambiente comunicacional que es tu fundamento número uno, tu eje más importante, que sé que eres un buen comunicador. Lo ha demostrado en el día de hoy acá. Gracias.